Música 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 En el cariño, si no, ay, 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 ay. Ay, 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 ay Que se me ha vuelto la marada de mi alma Que se me ha vuelto la marada de mi alma Que se me ha vuelto la marada de mi alma Que se me ha vuelto la marada de mi alma Que se me ha vuelto la marada de mi alma Que se me ha vuelto la marada de mi alma Que se me ha vuelto la marada de mi alma Que se me ha vuelto la marada de mi alma Que se me ha vuelto la marada de mi alma Que se me ha vuelto la marada de mi alma Que se me ha vuelto la marada de mi alma Que se me ha vuelto la marada de mi alma Que se me ha vuelto la marada de mi alma Que se me ha vuelto la marada de mi alma Que se me ha vuelto la marada de mi alma Que se me ha vuelto la marada de mi alma Que se me ha vuelto la marada de mi alma Que se me ha vuelto la marada de mi alma Que se me ha vuelto la marada de mi alma Que se me ha vuelto la marada de mi alma Aplausos Aplausos